De una dictadura, más o menos, blanco, me atacó por atrás. Cuando yo vi que él me atacó por atrás, yo solté el motor y me fui con él a defenderme porque él está jalando un cuchillo como para tirarme. Entonces yo, a defenderme de él, yo salí huyendo, a veces encontraba algo para como defenderme porque yo vi que él tenía un arma, entonces él aprovechó ahí y se llevó el motor. ¿Aproximadamente la hora? Las 3 y 35. ¿Llegó a verle el rostro a esa persona? ¿Podría que viviera? No, no sé, si yo lo veo, puede hacer que yo lo conozca. ¿No lo había visto nunca en esos precios? No, no, no. ¿Al fin se llevó a su motor? Pero yo sé que él no es de lejos porque él andaba a pie, un pony. ¿Qué condición estaba el motor? Más o menos, no es nuevo, pero más o menos. Sí. ¿Diciste a la hora más o menos? La 3 y 35. ¿Qué precio anda ese motor más o menos cuando usted lo compró? Anda como en los 25 mil pesos todavía. ¿Usted no llegó a ver si él realmente tenía un cuchillo y sacó algo? No, no, él lo que tenía, él quería jalar, pero yo no le daba tiempo. Yo no le daba tiempo que él jalara. ¿Qué conversó él con usted? No, no, no conversamos nada. ¿Qué conversamos? El ataque fue mudamente. ¿Nunca le dijo que le entregara el motor ni nada? ¿Simplemente la fuerza? No, 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 nomás me atacó, como atacaba una fiera, una gente. Lamentable que uno compra su motor, su vehículo y se lo roban de un momento a otro, don Nélsido. Así es. ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué te piensas de la hora? Bueno, ya yo había puesto, ya yo había venido esta mañana y ya habían dado seguimiento. Aquí la policía ya había informado a la gente, a los que estaban de servicio en la calle. Sí. Ya le había informado que enciendo motores que habían de ese color blanco, no respetando el color, que lo trajeran todo para acá. Y llamé también a Martín, un primo hermano mío que anda también en la calle. Sí. Y también llamó y dijo que, y dijo lo mismo. Bueno, solamente le dejaron los papeles en la mano y al motor se lo llevaron. No, me lo dejaron porque yo no andaba con él. Que también se lo lleva. Muchísimas gracias, don Nélsido. Bien, gracias.